El mayor Airo Hernán Palacios, comandante del segundo distrito de la Policía Metropolitana, entregó un balance de los operativos realizados en barrios y comunas de Pasto, que deja como resultado importantes capturas. Tenemos en la zona sur del municipio, en el sector de Jamundino, una captura el día martes. Un señor al cual le verificaban varios antecedentes. Fue encontrado en el momento de la requisa un arma de fuego tipo artesanal calibre 22. Al identificar e indagar a las personas de este sector, manifestaban que había cometido hurtos en el transcurso de la semana. De igual forma, en el sector de La Rosa, mediante la labor investigativa y el apoyo también de la unidad judicial y el cuadrante 10 de este sector, se logra la captura de otro señor con porte ilegal, un arma tipo artesanal calibre 22. Y el día de ayer, en el sector del barrio Granada, logramos la captura de dos sujetos, los cuales iban en una moto y por voces de auxilio manifestaban que habían hurtado horas antes, se los captura y se les encuentra en su poder una pistola hechiza calibre 9 milímetros. Dijo además que los resultados no pueden ser mejor por el desinterés de la comunidad en no denunciar oportunamente. En muchas de las situaciones la gente llama, llama al 1, 2, 3, llama al cuadrante, pero lastimosamente algunos por X o Y situación no denuncian, lo que se hace más difícil es el proceso de judicializar a estos sujetos.